Pueden mandar su mensaje al 351-859-0858, 351-859-0858, acá nos mandaban Mirta, que estaba comiendo, mirá, se había hecho el arroz con albóndigas y lentejas, mando acá, tiene un huevito ahí, ¡Uy, qué rico, mucha proteína! ¡Riquísimo! ¡Buevito, lentejas, qué rico! ¡Buen provecho! Acá yo me estoy clavando unas hamburguesas, dice por acá, las hice yo con mis propias manos, dice Berio, Donica, pero nos pueden mandar si están almorzando o qué están almorzando. ¿Viste acordar a Patio Burgués? Tenemos que ir ahí a festejar el año. Vamos todos. Un pernicito, unas hamburguesas. Divino Patio Burgués. También Lucas, escuchando la radio, dice, aquí, estoy tomando un cafecito, mirá, nos manda el cafecito y una tostada, dice, porque no, almorcé, así que bueno, está ahí. Guarda con el café, ¿eh? Porque, ah, ah, guarda con el café. Ah, guarda con el café, cuente, cuente. Bueno, Coqui mandó esta noticia, dice, el chico, la mandó a las 3 de la mañana, dijo. ¿Te dan ganas de ir al baño cuando tomás café? Un experimento con ratas explica la razón. ¿Viste que a uno dice, te fumás un puchito y te dan ganas de...? Sí. Bueno, en este caso, café. Efectos laxantes del café. Y calentito, ¿sabes? Con este propósito de ahondar en este tema, el tipo de científicos basta. Y eso precisamente es lo que caracteriza la experimentación científica. Usa ratas de laboratorio. Pobre, ¿no? Y en este caso, para que beban café. Informaron desde esa fuente. Los primeros resultados, los vamos a conocer recientemente en el marco de la conferencia de la cumbre digestiva, así se llama. Dice Steve, dice It's Weak, la semana del digestivo. Parecen ratificar la sospecha de que no es la cafeína la responsable de la súbita capacidad de hacer popó. ¿Qué es? El café puede extinguir a las bacterias que se posan en nuestro estómago. ¡Ah! Con tracciones intestinales, dicen los científicos de la Universidad de Texas en Galveston, suministraron doces de café a sus ratas durante tres días continuos. A estos roedores se les dividió en distintos grupos, de los cuales algunos recibieron cafeína y otros café descafeinado. Mira la foto de la rata tomándose con la táctilita. Está tomando un cafecito. Me amo. Después, con un examen físico, una sonda, y a la rata se le revisó el tracto digestivo, haciendo especial énfasis en los músculos que se contraen para permitir el paso de alimentos y otras cosas a través del intestino. Finalmente observaron cómo el café produjo reacción en los tejidos musculares. Los efectos fueron diferentes, atención. Las contracciones tanto de los músculos del intestino delgado como del intestino grueso aumentan luego de ingerir el café. Esto quiere decir que los elementos pueden circular más rápido por el canal alimentario. ¿Qué necesito eso? ¿Qué cosa? Estamos consumadas. Ah, no, no. Yo no tomo café porque vieron que yo no tengo ese problema. Justamente todo lo contrario. Tiene un efecto estimulante sobre la motilidad intestinal. Por eso, yo tomo un café y no está relacionado con la cafeína. Podríamos ver esto incluso con café desacraenado, por lo que es independiente de la cafeína. Mayor movimiento de los músculos del colon. Bueno, o sea, es un agente antibacteriano. O sea, bueno, hay que tomar café para los que tenemos estreñimiento. Con razón. Dice, yo soy de tomar mucho café y siempre tengo abierta la bolsita del jardín. Ah, menos mal que la bolsita. La mochilita del jardín. Dice, imagínate la mochilita del jardín. Dice la mochilita del jardín, ¿cómo se cierra y cómo se abre? Ahí está, como esta. Siempre la tina abierta. El nudo de globo. No, bueno. No, no vamos a decir esa barra. Igual te escucho porque hablas fuerte. Superó, digamos, las barreras del, digamos, del que dirán y siguió publicando fotos. Más el chico. Ostentando su nuevo amor con Bruno Steele. No respeto el duelo de la chica. Ana decía que Nati J. era su amiga. No era su amiga. No, sí. Pero también digo, el pibe, sabiendo que Nati J. quedó doli, hubiera respetado un poquito antes de mostrarse con otra. Hasta, no sé cuánto tiempo. No, nueve meses de separación ya. Ah, nueve meses. Está bien. Pero aún es que estaban como volviendo. Se ve que ella fue una estufa. Visitaba, visitaba. No. Olví a regar las plantas. A ver, te va. Bueno. Vengo a traerte la cosa, me olvidé tal cosa. Es que Ivana Nadal no se resigna a mantener su perfil altísimo y sigue publicando fotos con Bruno Steele, expareja de Nati J. que se la había encasizado como... ¿Dónde está con las fotos? Mirá, acá está. ¿Lo agarra el infragante o qué? No, no, no. De cita, posadas. No existe el infragante. Sí, sí. Y dice... Ah, no, sí, a mí me sacaron el infragante, de verdad. ¿En serio? Ahí en Enjoy de Punta del Este. Ay, casi no me infarto. Por lo menos que te avise, saco. Ajá. Lo que es no necesita explicación, puso Ivana. Te amo para siempre, lo arroba el muchacho Bruno. Ah, va con todo. Tan simple como estar feliz. Gracias. Escribió, dando a entender que las explicaciones por su nuevo amor están de más. Está como... También es como brillantina para mí, como dignity. Que uno no sabe qué consume esta chica, porque empezó... Yo les tengo que decir que... Ajá. Y bueno, y Edith Hermida, la conductora de Bendita, en este caso, porque Beto sale, viste, por... Sí, por Zoom. Por Zoom, le dijo, no te hagas la buenita con nosotros, ni digas, porque yo vi tu chata hablando mal de todos nosotros. Te jodan. Te jodan. Te jodan. Te jodan. Te jodan. Te jodan. Te venís a hacer la meditativa, le dijo. Para mí me lo contaron... Ni se jodan. Para mí me lo contaron porque se habían hecho un photoshopting que les re gustó. Comentó en una clara referencia a las fotos que no dejan de mostrar. Lo dijo Nati Jota, que desdramatizó la situación y descartó cualquier enfrentamiento con su colega. Pero Nati, estás para algo mejor. Me la crucé en punto de elección justamente a Nati Jota. Nati Jota. En un evento ahí en el show. Sí, que bastante simpática. Amorosa. Estás para algo mejor, mi amor. Sí, Nati dijo, bueno, ya está, les deseo lo mejor, que estés todo bien. Les cito al cielo. El tema es eso. Es porque algo bueno va a venir. El tema es eso. Tienes que bloquear a tu ex, evitar ver cosas de Iván Nadal porque sabes que está con tu ex. Si no, quedás como resentido, como Maluma, que tiene que hacer una canción, viéndole la foto en Instagram a la ex. Aparte es que eres un tipo que no te elige, que se vaya a vivir un mondongo. Ay, es que es tan fácil decirle. Sí, es tan fácil decirle. Y más para las famosas, viste, que te arroban, te mencionan. Sí, todo el mundo hablando. Mirá con quien está, arroban a Tijota, arroban a Iván Nadal. Bueno, así que con qué te aportaste, que se arma. Bueno, sigue mostrándote. Van a volar los chorizos, por eso. Un kilo de chorizo. La costilla, esa va con huesos, ¿sabes qué no? El bolsón loco. La bolsa de cinco kilos. Tomá. Tomá. Voy sacándola. El cinquilín, la morena. Para mí. Aloha. How are you? Póneme. Que nos fue el amor. De la barra. Que nos fue el amor. Sí, ¿por qué? Porque te voy a contar una canción. Arriba. Hay dos tipos. Arriba, arriba, arriba. Va a parar. Para, para, para. Para, para, para. Que son, digamos, para, para, para. Ay, se viene una audición a la rica. Me gustan mucho, me gustan mucho. Uno, Nicolás Cabré, que se volvió a arreglar con Laurita Fernández. Bueno, ya no va a poder ser lo nuestro. Y el otro es el Pocho a la vez. El Pocho a la vez, sí. Del Pocho a la vez, sí. Ellos estaban pasando una cuarentena juntos en un hotel en, 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 en Sainte Bar. Sí. Ay. Chau, 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 chau. Chica, chica. Chica, chica, chica. Maravillosa. Maravillosa. Chau, chica. 25 mil dólares la noche del hotel. Ya habíamos contado acá. ¿Cómo le gustó a usted? 25 mil euros era. Chau, chau. 25 mil euros, ¿qué? Hubo rumbo a la noche. Sí, la noche. 25 mil euros la noche del hotel donde estaba. ¿Veis en la noche o un hotel? Es increíble. Estaban en Sainte Bar. Ah, en Sainte Bar, chico. Ahí se puede llegar solo. ¿En avión privado o en un yate privado? Bueno, ahí lo llevo. ¿Qué estuve ahí? Me dijo el Pocho. Pero pagué 30 mil la noche. Voy a llevar. Te voy a llevar, Mavi. O quédate acá, esperá un ratito en el estudio. ¿Usted le entrega el Pocho? El amor, todo el amor. Sin hotel también. Está bien. Estoy enamorada del Pocho. ¿Te gusta el Pocho? Me encanta el Pocho. Cuarto, Mavi. Pocho, si me estás escuchando. Pocho, la pantera le puede. Ahora que perdió, como dicen las viejas, perdió con la chiquita esta, la brasilera. Para mí que se dio cuenta que esta lo quería en Gatusa. Le quiso hacer un chico, me parece. Bueno, hubo rumores de embarazo. Por favor. Se rumoreó con la posibilidad de embarazo. Flavia Fochestato, diciéndole Coqui, por favor. Flavia Fochestato tuvo que aguantarme, pobrecita. Ay, Coqui, no. Le quiso hacer un chico. Le hizo un pibe, no le pasa el huevo. Le quiso llenar la cocina de humo, pero bueno, no. Parece que no, parece que no. El Pocho no quiere nada serio. El panorama cambió. Él quiere estar con chicas hasta que se cansa y va cambiando como de calzón. No, no tengo problema. Con la reapertura de algunas rutas aéreas, el Pocho se subió a un avión para retomar su viaje a Europa. Sí. Y por eso estuvo en Saint-Tropez, en París y en Ibiza. Tomás. Donde se encontró con algunos amigos y también con su hijo Tomás, que tiene 15 años. Y ahí se acordó, dijo, estoy solté. Y Natalia se trasladó directamente a Nueva York para retomar de a poquito su carrera de modelaje. Y le dijo... Dejaron de seguirse en las redes sociales. Y un muchacho escribió en una foto donde estaban juntos, demasiada mujer para el pocho. Y ella respondió con un emoji de una sonrisita. No se siguen más en las redes sociales. Se sacaron las ganas los dos. Se fueron a un hotel de lujo. Piqui, piqui, todo el día. Y dijeron, ya está. Puki, puki. Estos se fueron. Y los que volvieron son... A ver, déjeme ver. Jimena Barón y Mauro Callaza volvieron... ¿Qué? Volvieron... Al bailarín. Con el bailarín. No puede estar sola. Ella no puede estar sola. Tenés razón, Elba. Hay que ver, porque estuvo ausente en las redes sociales. Pero ella vuelve y tira bombas, chico. No puede estar tranquila. Sí, ya se encontraron con Mauro y con ella en una plaza, el Momo. Sí, sabe, sabe todo. Sabe todo. Él también tiene su historia, ¿eh? Pero el Momo es un niño resiliente. Estas son, digamos, suposiciones de redes sociales, ¿no? Porque creo que seguimos el mismo perfil, María. La santeleña Huayriu investiga todo esto. Por ejemplo, si se dejan de seguir. Si hay una pared igual en la casa. Sí, que gracias a Dios. Sí, porque vos ya contás todo, querés. La Huayriu, sí, le falta. Claro, y investiga todo, si hay una pared igual, si coincide en esta hora con esta hora, si para un lado hay una cama desordenada. Si coincide con una nación. Claro. Bueno, el 31 de julio la vieron a ella con Mauro, caminando por Palermo. Y ella dijo eso, dijo, está todo bien, no pasa nada, no se preocupen. Y después, cenita. Ay, y a la cama. Cenita, cenita. Bueno. Con Maurito, tomaron una sopa, por favor. Necesitaré a estar acompañada. Y ella dijo que no puede estar si tenés texto. Una sopita, por favor. Capaz que entonces, bueno, la atendió un ratito el teléfono. Oye, estás tirando. La atendió. Yo al contrario, yo soy tan vaga. Le hizo un hijo. Le habrá hecho un... Le habrá soplado. No. Todo bien, amiga, vamos, ¿no? Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Ya ven el club de los enruqueados. No, y el lunes puede haber novedades. Guarden este, no les digo, guarden este de 11 a 12, un ratito. Ajá, lunes. Lunes. Bueno, dale. Ponen la radio, Joel. Sí, de fondo. Y ahí también prenden la televisión. Yo después les voy a contar. Muy bien. Mis amores, ha sido un placer, como siempre. Hoy es lunes, arrancando la semana. Nos esperamos mañana a las 14, como siempre, con Fernet, con Coqui. Gracias. DJ Roper. Ahí se va. DJ Roper. Pongue, que me guste el DJ Roper. Sí, 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 sí. Dice picada. Robert DJ. Ah, es Robert DJ. Robert DJ. Y gracias, Demian Díaz. Gracias, Coqui Ramírez. Gracias, Elbanano. Gracias, Amor. Y gracias, Mavi Lacobara. Gracias, Coqui Ramírez. Y nos vamos a bailar. Los dejamos con el grupo, los tengo enroscados, para que disfruten la tarde de Juan Luisito Bruno, Carlita Doblani, y con su operador estrella, Belén González. Gracias a todos. Hasta mañana. A las 14. Poco loca. A la loca.